¡Gane rapidito y duerma tranquilito! Segunda balota es la número, repite, uno, vamos por la tercera balota es la número, cero, y nuestra última balota para conocer el número ganador es la número, seis, once, cero, seis, repito, once, cero, seis, es el Chontico Noche para hoy jueves 21 de julio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.